¿Qué es el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica? Las redes neuronales son básicamente modelar una neurona fisiológica basada en neurociencias donde se modela de forma muy sencilla, donde tenemos una entrada y una salida en esta neurona. El procesamiento que se realiza básicamente son operaciones sencillas y con esta neurona, este modelo de neurona, lo que se quiere encontrar es si se puede llegar a un nivel de decisión o no lo es, básicamente entre 0 y 1. Esa es una neurona y ese es un modelo que se realiza con un simple modelo de lineal, una ecuación lineal y listo. Una red neuronal básicamente es un conjunto de neuronas que están interconectadas entre ellas. Las redes neuronales no solo pueden tener una capa de neuronas sino diversas capas, donde tenemos redes profundas, tenemos diversas capas en estas redes neuronales y lo que se quiere simular o emular es básicamente el funcionamiento de nuestro cerebro. Las redes neuronales no solo pueden tener una capa de neuronas sino diversas capas.